Trabajamos con proyectos de radio, mermeladas y conservas. Vení, vas a aprender y divertirte mucho. Te esperamos. Los alumnos del segundo ciclo estamos trabajando con el tema Bumi. No queremos más insultos, peleas y discriminación. En la escuela los alumnos de quinto y sexto estamos haciendo un proyecto de dulce casero y conservas, llamado Delicio de las 50. Estos productos se venden en los actos y eventos escolares. Esto es como un granito de arena que ustedes ponen, que ustedes ponen, fruto de lo que la ley permite, pero que ustedes ponen para democratizar la palabra. Y acá en realidad, en este tipo de reuniones, en este tipo de radios, en este tipo de encuentros, en este tipo de escuelas, en estos lugares sobre todo, donde necesitamos más fuerte todavía tomar la palabra, es donde vibra y late la ley de servicio de comunicación con más fuerza. Este es el sentido de la ley, porque con cositas como esta, que son sumamente importantes en todo el país, estamos avanzando en tener una comunicación distinta. Cuando uno llega a estos lugares y cuando ves estos talleres funcionando y los programas de radio con los pibes y las pibas, bueno, te das cuenta qué importante que es haber tomado la decisión, ya hace tiempo, de poder avanzar en la democratización de la palabra, y además en generar estas herramientas y generar estos debates en los distintos rincones de la patria, insisto, para que estén todas las voces, y esto es como un semillero de eso, ¿no? La verdad que emociona. Esto está en el marco de los talleres de comunicación popular, quedamos en todo el país, alrededor de 300 se dieron el año pasado, vamos a estar calculando creo que 500 talleres de este tipo este año. Bueno, es la otra parte de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que los medios hegemónicos no quieren mostrar, que es todo esto del fomento y del acompañamiento para generar estas nuevas, por un lado, herramientas comunicacionales en las escuelas, en las universidades, en las acciones populares, comunitarias, sin fines de lucro, y además con ese anclaje territorial y social profundo, y de una profunda también perspectiva federal, porque se da en el conjunto del territorio nacional. Es un privilegio tener este taller en la escuela. Si ustedes se imaginan todo lo que estos chicos ponen para cada taller. Fue un proyecto que empezó hace dos años, donde lo fuimos mejorando día a día. Ellos eran muy tímidos, no leían, les costaba comunicarse, pero gracias al taller han logrado lo que ustedes dieron. Aplausos Aplausos